Yo sigo buscando ideas para nuestro casamiento que no sabemos ni cuándo ni dónde va a ser pero miren qué belleza esto Yo te digo que si no miras bien, parecen piedras Muchas cosas para contarles respecto a esta carga de combustible Lo que es esta tremenda vista de la ciudad de Los Ángeles Paseo de la fama Lo logramos mi amor, llegamos a Hollywood Bienvenidos a un nuevo video de Hakura Matata por el mundo Bienvenidos a Estados Unidos Tengo que decir que este viaje por Estados Unidos arrancó o muy mal o muy bien por donde se lo mire Voy a hacer la explicación del porqué de esto Arrancó muy mal en el sentido de que nosotros normalmente, como siempre contamos tenemos un tiempo determinado para estar en cada país y si bien no tenemos un itinerario que cumplimos a rajatabla sino que siempre armamos un estimado suponíamos que en San Diego íbamos a estar tan solo una noche, dos noches y después íbamos a seguir para Los Ángeles pero Estados Unidos ha empezado tan pero tan bien que no nos queremos ir de San Diego hace ya cuatro días que estamos acá y la verdad que no nos queremos ir cada calle nueva que recorremos en esta ciudad es hermosa y hoy nos vinimos a esta zona de playa una zona que se llama La Joya de Joya Cave una de las mejores playas de acá de San Diego miren lo que es este paradiso Así que si ya arrancamos así a Estados Unidos quedándonos el doble de tiempo de lo que teníamos previsto vamos a estar complicados pero nada, la verdad es que estamos muy cómodos muy tranquilos los invitamos si aún no lo han visto a que vean el video anterior nuestras primeras impresiones, nuestras primeras 24 horas en Estados Unidos todo funciona como muy ordenado muy tranquilo la seguridad la gente, una amabilidad tremenda recién inclusive hasta antes de venir a grabar este video conversando, la gente que nos para en la calle muy amables a preguntar vienen desde Argentina así que sigamos disfrutando juntos del recorrido por nuestro país número 19 por América señoras y señores ¡Suscríbete al canal! está súper lindo el día de hoy como para estar disfrutando acá pero está fresco hacen unos 17 grados entonces no sé si está para meterse al agua yo sigo buscando ideas para nuestro casamiento que no sabemos ni cuándo ni dónde va a ser pero miren qué belleza esto casarse acá con esta vista al mar qué tremenda vista el agua turquesa ahí atrás me gustó, ¿eh? bueno, ya buscaremos nos queda un poco alejo igual traer a toda la familia hasta acá hasta Estados Unidos hay que gestionar la visa para todos pero me refiero a la idea al concepto de ahí con la vista al mar es bonito acá enfrente de la playa está el museo de arte contemporáneo acá en San Diego y miren ahí arriba la obra de arte esa hecha con botes viejos kayak viejo tabla de surf yo te digo que si no mirás bien parecen piedras mirá lo que son los lobos marinos ahí durmiendo en la playa qué paraíso que tienen los tipos qué belleza, mirá hay uno que se está moviendo sino los otros están muy panchos bueno, y miren la playa en este momento está cerrada porque es época de cría de la foca de puerto así que miren acá hay un montón también guau qué belleza de lugar miren ahí la vista con los edificios y las palmeras de fondo 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 Y estamos finalmente en la ruta, nos hemos podido desprender de San Diego Y esto arranca muy bien porque nos vamos a San Diego y nos vamos para Los Ángeles La segunda ciudad más grande de Estados Unidos Wow O sea, estábamos en la octava que en San Diego Sandy me contó que se vendría a vivir a San Diego Me encantó, una ciudad que me encantó lo que decíamos Y bueno, hay que ver el costo de vida, cuánto es y cuánto hay que trabajar para poder vivir en San Diego bien Pero la verdad que una ciudad hermosa y estoy muy, muy motivado por ir acá Porque claramente el tema del costo de vida es uno de los principales problemas que hay acá en Estados Unidos Entonces siempre le estamos mostrando todo lo lindo, todo lo ordenado y demás Pero eso tiene su costo porque también hemos visto mucha gente en situación de calle o muchos pobles viviendo en autocaravana O sea, no como un viaje, como lo estamos haciendo nosotros, por elección Sino que lo hacen porque no les queda otra Entonces bueno, esa es la otra cara Pero definitivamente nos gustó mucho San Diego Y ansioso por conocer todo lo que tenemos por delante en LA Veníamos mirando los carteles de la izquierda Y tuvimos que buscar a ver qué significaba porque decía HOP más 2 Y leímos y es un carril que significa High Occupancy Vehicle Es un carril exclusivo para autos que llevan más de dos personas O sea, dos o más personas O sea, nosotros tranquilamente podríamos ir de ahí Pero está yendo muy fuerte por ese carril Así que nos quedamos de este lado Igualmente en estos momentos la velocidad máxima es a 65 millas por hora Que es unos 104 kilómetros Y vamos con esta velocidad De todas maneras los vehículos pasan por primera Dicen que hay radar Lo cuento para que lo sepan Parecieron muy copados Es para promover la ocupación de los vehículos Y que no viajen muchas personas en diferentes vehículos Una sola persona por vehículo Así que nos pareció una iniciativa muy buena Porque la verdad es que es impresionante la cantidad de vehículos De hecho, recién veníamos dando información Leyendo acerca del tamaño de Estados Unidos La cantidad de población y demás Es tres veces más grande que Argentina Ya nos quedamos sin espacio de almacenamiento Así que nos quedó el relato a media Lo que les estábamos contando es que Estados Unidos En cuanto a superficie es tres veces más grande que Argentina Pero en población es diez veces más grande Tiene 335 millones de habitantes ¡Qué locura! Y lo más loco es que California El estado más poblado de Estados Unidos Tiene 40 millones de habitantes Lo mismo que Argentina Digamos que toda la Argentina Y en cuanto a superficie Argentina creo que tiene unos 2700 kilómetros cuadrados Mientras que California tiene 400 O sea, es una bestialidad La cantidad de personas que viven acá Vamos a hacer la primera carga de combustible Acá en Estados Unidos A ver, ¿ves dónde hay diésel? Acá esto es verde Y o sea, está acá 12, pasamos bien Sí Muchas cosas para contarles respecto a esta carga de combustible Primero que todo tenemos acá los precios Esto es gasolina, los diferentes valores Sepan que son precios por galón Ya incluye impuestos Y el precio del diésel es 5,39 el galón Que el galón ya tengo un... Que el galón son 3.8 litros Bueno, a ver Primero hay que poner la tarjeta Bueno, lo otro que les iba a contar es que es autoservicio Decirán, miren, ya está directamente para pagar acá en esto Input pin Ok, no les podemos mostrar esa parte Ahí está One moment, please Please remove car Please, seek a shear Esa no se activa, se va congelada Cancelada, ¿qué anda? No, quizás ya quiera pagar antes A ver, pará Vamos a ir a preguntar adentro O sea, acá dice Payne at Pump No sé qué es Sigue las instrucciones Que remuevas, no usen, debe ser esto Bueno, ahora sí Ya dice 80 Pre-pagado Diesel Ahora sí Soy todo un playero ahora Sí o sí hay que ir a pagar antes allá Sí O sea que esto que está ofrecido acá ¿No sirve? No sé Le dije siempre hay que pagar acá primero Me dijo que sí Así que todo bien, súper amor Bueno, al final ¿cuánto cuesta el litro de diésel? ¿Cómo sería esto? Es 5 5.399 Sí Dividido 3.8 1.42 Afirmativamente es más barato que en México El combustible No sé si recuerdan Hace 1, 2, 3 videos atrás Creo que fue el de Tijuana Les contamos que habíamos cargado Un poco de combustible Como para llegar para acá Pero habíamos leído en internet acerca de que el combustible era más barato en Estados Unidos que en México La nota decía que era un 60% más barato La verdad es que no sé si no es un 60 No, no, un 10% más barato aproximadamente En México pagábamos un dólar con 50 Bueno, pará, estoy pensando que en Belice también era Bueno, en Belice era 1.75 Son de los más caros que hemos pagado Y bueno, acá tenemos Bueno, hice bien la cuenta Porque entre hablar inglés con el cajero Pagar, hacer la cuenta en pesos, de galones y coso Y que no rebalse el tanque Podría haber salido cualquier cosa Hemos logrado el cometido Y de paso hacemos cambio de conductor Para seguir manejando Ya viajamos 100 kilómetros Y nos restan 100 kilómetros más Mientras tanto nosotros por acá Con este hermoso atardecer Estamos ingresando a la ciudad de Los Ángeles Nos falta bastante igual Nada más que el tráfico está acá muchísimo más cargado Por lo que el GPS nos viene marcando cada vez más tiempo En lo que es esta tremenda vista de la ciudad de Los Ángeles Que estamos teniendo de acá Qué locura pensar de dónde estamos Qué locura gente, por favor Qué emocionante ver Hasta dónde hemos llegado Y todo lo que falta por delante Que esto recién empieza Estamos pasando por el centro de convenciones de Los Ángeles Que es a puntal Con el edificio de atrás Y el atardecer Qué lindo Uno, dos, tres, cuatro niveles de autopista Qué locura gente Miren y acá tenemos Acá está Netflix Hola Netflix ¿Querés nuestros videos? Bienvenidos a Hollywood Lo logramos mi amor Llegamos a Hollywood Llegamos manejando No a la pantalla de Hollywood Pero En la jaconeta Llegamos Tremendo logro Qué locura Te juro que es impensado esto Es emocionante Y finalmente ya tenemos la jaconeta estacionada Mañana de día les vamos a mostrar mejor Algo a tener en cuenta acá Es que uno tiene que prestarle mucha atención A todos los que son los carteles de estacionamiento En la gran mayoría de las calles Hay días y horarios Que hacen limpieza Entonces En ese día está prohibido estacionar totalmente en la calle Después hay otros lugares Que está permitido estacionar En un determinado horario Determinada cantidad de tiempo Muchas cositas así Entonces hay que prestarle atención E ir leyendo los carteles Nos ha quedado un poco inclinada la jaconeta Pero Bueno Donde hemos estacionado está todo bien Acá no hay restricción de día y horario Salvo con el tema de la limpieza Así que nos vamos a descansar Uy tenemos que pegar la otra bandera Pero bueno El punto es que Hakuna Matata por el mundo Va a dormir Nada más y nada menos Que en Hollywood El día de hoy Que locura gente Buen día desde Hollywood Señoras y señores Hemos pasado dos noches acá En la ciudad de las estrellas Quería mostrar algo Que el otro día les estábamos contando Que acá hay muchos carteles en las calles Que uno tiene que estar pendiente Bien para saber dónde se puede estacionar O no Por ejemplo Este cartel acá Nos dice que no se puede estacionar Entre las 9 y las 12 del mediodía Los días lunes Porque se hace limpieza de la calle Pero eso solamente de un lado Porque por ejemplo De la vereda de enfrente Se hace el día martes Y así en todas las calles Está sumamente ordenado Como de qué lado Se limpia un día Un día a la semana O un determinado horario Y la vereda de enfrente En el otro Pero hemos pasado dos noches acá Sumamente tranquilas Ya tenemos la camioneta en marcha Porque ahora nos tenemos que mover Por lo del día de limpieza Y les quería mostrar algo muy curioso Que estamos Hemos estado estacionados Y durmiendo Frente a la escuela A la que asistió Michael Jackson Algunos meses de su vida Estamos en el barrio Gardner Estaba leyendo que él tenía 11 años Aproximadamente cuando vino a la escuela Acá de hecho hay un cartel Voy a intentar filmarlo Pero tengo la luz en contra Así que no sé si se va a ver bien Que es el auditorio Se llama así Auditorio Michael Jackson Él vino a esta escuela Antes de empezar Digamos la fama Con los Jackson Five Porque después de eso Él abandona la escuela Para dedicarse a la música Y empieza a tomar clases En su casa Pero bueno En honor a haber sido Un estudiante de esta escuela Le colocaron este nombre Al auditorio Acá Aunque también leí Que hace unos años atrás Muchos padres solicitaron Cambiar el nombre Del auditorio Por todas las cosas Que habían salido a la luz De Michael Jackson Pero bueno La historia no deja de ser De que él asistió A este colegio Y ahora sí Ya después de haber Tomado un rico cafecito Nos vamos a recorrer Hollywood Con todos ustedes Y 35 minutos De reloj Después Conseguimos Lugar para estacionar Que no limpien la calle Que no sea medido No por no pagar Sino porque solo Puede estacionar dos horas Y que esté cerca De donde queremos ir a recorrer Así que hemos encontrado Estacionamiento Para la jaconeta Estaba pensando Que encontrar Estacionamiento Es más difícil Que no sé ¿Qué manera de dar vuelta? Encima veíamos uno Acá, acá, acá No Cambiaba de una calle Para otra Cambia de día de limpieza Obvio horario también Porque algunos limpian En un horario Y otros más tarde Pero bueno Ya jaconeta estacionada Vamos a chequear igual Por las dudas Pará En esta calle El martes Horario de limpieza Hoy es lunes Hoy es lunes Así que podríamos dejar Tranquilamente Pero bueno Empezamos Ahora sí Vamos a caminar Por las calles de Hollywood Dicen que uno Caminando por acá Puede llegar a tener La suerte De encontrarse A algún famoso Con alguna estrella Sí O quizás Alguien tenga la suerte De encontrarse Con alguna matada Por el mundo También Lo que estaba pensando Es que hay tantas celebridades Que tal vez uno Se está cruzando a alguien Que no sabe A quien te estás cruzando A diferencia De lo que habíamos visto En San Diego Que se veía Una ciudad Sumamente Ordenada Y limpia Sobre todo Acá En lo que hemos estado Caminando Por acá Por Los Ángeles Por lo que hemos estado Recorriéndose Mucha basura En las calles Y también Hemos visto Una enorme cantidad De personas En situación de calle Como que hay Un contraste Mucho más grande Con las primeras impresiones Que tuvimos De Estados Unidos Conociendo San Diego Hollywood Paseo De la fama Hemos llegado Y acá en este punto En este monumento Arranca o termina Dependiendo de donde uno empiece El famoso paseo De la fama Acá en Hollywood Y acá Tenemos dos estrellas Los Beatles Y Elvis Presley Que son los que están Acá Donde Vamos a empezar a recorrer Por las dos veredas De esta famosa avenida Nos vamos a encontrar Con diferentes estrellas Que pueden ser De la música Del cine Cualquier categoría Del mundo Del espectáculo Cada una de las estrellas Tiene un símbolo Identificando De cuál es la categoría Por ejemplo Acá tenemos a Bob Marley Y tiene el dibujito De la música Por ejemplo Acá lo tenemos A Plácido Domingo Y fíjense Que el dibujito Representa a la ópera Acá tenemos A Jimmy Kimmel En la televisión Y como jugamos Cuando vemos los stickers En las estaciones de servicio Acá estamos buscando Famosos en las estrellas Porque la verdad Aunque imagino Que todos son famosos No conozco a casi nadie Acá me encontré a Tom Hanks Que sí lo conocemos Y tiene el dibujito Del cine Estamos a seguir buscando En esta parte Hay como doble Camino de estrellas En esta estrella Nos encontramos A Los Ángeles Time Un diario Y dice que es por cubrir O sea por hacer La cobertura de películas Y la industria Del cine Y también hay con este símbolo De un micrófono De un micrófono Que deben ser locutores O algo de radio Arthur Lake No lo conocemos Pero vamos a dejar Una fotito por ahí Y acá hemos encontrado La estrella De Hakuna Matata Por el mundo Los envidiosos Van a decir Que es un fotomontaje Pero bueno No sé quién es el responsable Pero le agradecemos Un montón Que nos hayan mencionado Acá en las estrellas ¿Nos sacó una foto? Sabías que la... Ahora te cuento algo Y se te va a acabar La jodita A lo largo De toda esta avenida Hay espacio Para 2.500 estrellas Aproximadamente Hay unas 2.000 Ya colocadas Pero hay un montón Que están libres Esto empezó Más o menos En el año En la década De los 50 Con la intención De mejorar La imagen De acá De Hollywood Bueno Y en el comienzo Colocaron 1.500 estrellas Esto es Digamos Como pertenece A la asociación De artistas Digamos De Hollywood Y hoy en día Si uno quiere ser parte De acá Del paseo de la fama Hay que postularse Después hay una comisión Que elige Pero uno debe cumplir Algunos requisitos Estos dos Como mínimo Uno tiene que estar dispuesto A venir durante 5 años A la presentación Digamos A la celebración Que se hace En el paseo de la fama Cada vez que se otorgan Nuevas estrellas Y tiene que estar dispuesto A pagar Por el mantenimiento ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? En 1980 Costaba 2.500 dólares Y en 2017 O sea Ese precio Con el correr de los años Fue subiendo En 2017 Leí Que era de 40.000 dólares Así que ¿Cómo van a gastar 40.000 dólares Cada uno Para mantener Estas estrellas? Y bueno Es lo que Uno tiene que estar dispuesto A pagar Es el precio De la fama El precio De la fama Claro Podrán ver Que la de Jacunas Batatas Parecía trucha Pero no Es porque Falta mantenimiento Porque no estamos Pagando los 40.000 dólares Che ¿Qué es esto? Ah Mirás Del Recordines A ver Porque le preguntamos ¿Cuánto cuesta? Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cuánto cuesta el ticket? 35.000 dólares O 35.000 dólares Para los 20.000 dólares Gracias Ya saben Si quieren ver cosas Del Recordines 30 dólares Aproximadamente Acá tenemos un cartel Que dice ¿Puedes mover la roca Que pesa 5 toneladas y media? La fuerza del agua Como que la hace levitar Un cachito Y se puede mover ¡Ay qué copado! A ver Vamos a buscar Acá No la puedo parar Miren Esta es nuestra Argentina Es pesada Muy pesada No Pero tiene como Mucha inercia Y Bueno Pesada sí Son 5 toneladas y media Bueno acá Desde acá Venimos Para los que recién Se están sumando Hicimos toda una vuelta Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y acá estamos Hollywood Y seguro que todos Han escuchado Y reconocen Esta famosa canción Esta canción De la película Misión Imposible La compuso Lalo Giffin Un pianista Y compositor Argentino Que es el único Que tiene su estrella En el Paseo de la Fama Mirá Y qué increíble Que me parece estar pasando Por acá Acá nos encontramos Frente a Capital Records Donde han grabado Un montón De artistas Importantísimos De la historia musical Por ejemplo Acá grabaron Los Beatles Pink Floyd Entre un montón De otros más Y miren Desde acá Se ve El famoso Cartel De Hollywood Que obviamente Vamos a ir a chorulear Y vamos a tratar De llegar Al cartel De Hollywood Hoy ha sido un día De chorulaje ¿No? Totalmente Bueno y acá Pareciera que están grabando Una película A ver si salimos De alguna película De Hollywood Estaba la policía Ahí como cortando Las calles Y muchos ahí Con radios Dirigiéndose Blablabla Y digo Tremenda la cantidad De equipos Que bueno Me encantaría poder A vivir La experiencia De un set De grabación O sea Me genera tanta Curiosidad Siempre contamos Que nos gusta Conocer cosas Nuevas Digamos Del proceso Que hay detrás De cosas Que ni siquiera Imaginamos Como que se yo No sé La producción De una serie De una película Vamos a ir a hacer eso Acá en Hollywood Y si querés Llevarte Un Oscar A tu casa Mirá Acá venden Hay un montón De tiendas De souvenirs Y demás Y te podés llevar Un Oscar Mejor hermano Mejor hermana Mejores padres Mejor hija Mejor marido Mejor pareja Para mi suegro Mejor dentista 20 dólares Estos grandes 10 dólares ¿No? Nosotros veníamos Caminando Al comienzo Por esa avenida De atrás En ese edificio Que vemos acá Se graba El show De Jimmy Kimmel Que uno puede solicitar Entradas Para asistir Lo intenté Vamos a esperar A ver si consigo Y si no Bueno Al menos Lo intentamos Pero Frente a esto Nos encontramos En el teatro Dolby Seguramente Para los amantes Del cine Sepan De qué se trata Y para los que no saben Les contamos Que acá Es donde se coloca La famosa Alfombra roja Donde se realiza La entrega De los premios De la academia Y miren Acá tenemos Toda una lista Con años Ya arrancamos En el año 1927 Y 28 Están Todos los nombres Y todos los años De las películas Que fueron Ganadoras De los Oscars Wow Todos los años Acá Pensar que esto Siempre uno Lo ve en la tele Fuera del día De la entrega De premios Se puede caminar Normalmente Tenemos En el año 1974 El Padrino Parte 2 Qué buen lugar O sea Me llama la atención Que sea un lugar Abierto así Miren la famosa Escalera Vamos a dejar acá Una imagen De cuando se están Haciendo la entrega De los Oscars Acá Lo que es De cámara De foto Periodista Qué loco Estar acá No tenemos La alfombra roja Pero estamos En la escalera A la fama Miren Titanic Acá en el 97 Ahora son Valiente En el 95 Forest Gamble En el 94 La lista De Schindler En el 93 Me siento vieja Porque conozco Las películas viejas Pero de las nuevas No Bueno y acá Después de subir Las escaleras Llegás al teatro Donde se hace La entrega Que obviamente Está cerrado No se ve Absolutamente nada Vamos a tener que esperar A llegar algún día Acá Ser amigo Conocido Porque no creo Que nos dediquemos Al cine Bueno y miren Qué grande Leonel Hard Rock Café By Messi Acá en el pleno centro De Hollywood Todas las remeras Con A 10 Bueno ¿Cuánto vale Una remerita De Messi? 35 dólares Una remera Para De talla 10 Hasta camisita Tomá Si querés Ah es de chef De Leo Messi 50 Así que como les decíamos Solo hay un argentino En el paseo de la fama Pero lo tenemos Tenemos nuestra representación De Messi Acá al lado Del teatro de Olvio Donde se entregan Los Oscars Así que bueno Tenemos a Argentina Presente De esta manera Y como se podrán imaginar Hay para comprar Lo que a uno Se le ocurra De su venida Y a lo largo De la ciudad Uno se va a encontrar Con un montón De vans Colectivos Y demás Que te ofrecen Un tour Un recorrido Tanto por Hollywood Beverly Hills Y demás Acá vimos uno parado Vimos mucha gente Y dijimos Algo importante Debe haber acá Y esto Acá dice The Jim Henson Company Y es Nada más y nada menos El estudio de grabación De Charles Chaplin Construido en 1917 Así que Son las cosas Que uno se puede encontrar Caminando por las calles De Los Ángeles Y hemos llegado A nuestra casita Y hemos caminado 6 kilómetros y medio En dos horas Y no quería dejar De mostrarles Un lugar Que vi ayer Andaba caminando Por acá Este es el lugar Se llama Guitar Center Y sería como El paseo de la fama Por decir así Pero solamente De música Miren Acá tenemos Las manos De un montón De artistas Este Acá tenemos El cartel principal Que en el 13 de noviembre Del 85 Se hizo esta pared Del rock Dedicada A las personas A las bandas Que contribuyeron De manera significativa A la industria De la música Y tenemos Alanis Morissette Por acá Kiss Johnny Cash Bueno Un montonazo Pero yo iba buscando Los que más conocía Aero Smith The Mamas And the Papas Eric Clapton Por acá Acá tenemos Scorpions ZZ Top ACDC ¿Posta las huellas De la mano De cada uno? ¿Cómo que no? ¿Vos decís que vinieron Todos acá Cada uno Y hizo la huella De las manos? Seguramente Ya tenemos Stevie Wonder Quería contar Eso Que también No solamente Hollywood Es de las estrellas Del mundo Del espectáculo Sino también Del mundo del rock Y después de haber conocido Hollywood Esperamos que hayan Disfrutado De todo lo que Les hemos estado Mostrando Nos quedan Muchas cosas más Por seguir conociendo Los Ángeles Como por ejemplo Beverly Hills Pero eso Se los vamos a mostrar En el próximo video Así que no olvides Suscribirte A este canal Y queremos saber Si llegaste Hasta el final De este video Para que lo podamos saber Te invitamos A que nos dejes Un comentario Que diga Caro y Santi En Hollywood No estamos mintiendo Llegamos a Hollywood Así que No te olvides De dejar tu comentario Tu like Y nos vemos En un próximo video Deja con matata Por el mundo Recorriendo Los Ángeles Y nos vemos T Ecems T Y nos vemos ¡Gracias!